El Día Internacional de la Mujer es el momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres. Durante la celebración encabezada por el gobernador, donde entregó reconocimientos a mujeres como a María Felicitas Romano Flores, quien es la partera desde hace 37 años, quien resaltó el valor y la determinación de ser mujer y ser madre. Pues es una satisfacción muy bonita, porque es recibir dos vidas, o sea, dos vidas porque es la madre y el hijo. Y cuando se recibe al bebé, pues es una emoción muy muy grande, porque se vive un trance muy muy emocionante, ver cómo Dios nos dio la gracia de darle vida a un ser humano. Y cuando lo recibo, pues es muy satisfactorio, y le doy gracias a Dios siempre, de darme esa oportunidad de poder darle esa atención a la gente, a las señoras, que sobre todo nos tienen confianza. María Juárez Hernández, de 53 años de edad, que ante la pérdida de su esposo, tuvo que asumir el rol en su negocio de talachería, que por más de 23 años ha sacado adelante a su familia. Mi esposo dedicaba de por sí a la talachería, y yo a raíz de viendo, aprendí, mis hijas también aprendieron, le ayudaban a su papá, y pues es un oficio que nos dejó emprendido a mi esposo para seguir adelante. ¿Cómo ve actualmente el rol de la mujer? Pues a veces no, o sea, ese trabajo dicen que es para puros hombres, pero a veces la necesidad nos hace aprender a trabajar este oficio, y yo pienso que el oficio no importa, que sea hombre o mujer, es para salir adelante trabajando y echándole ganas. Carol Espíndola Sánchez, fotógrafa, rompió el esquema de ser una artista soltera. Ella ha formado una familia que la apoya y valora su trabajo. Sí, yo realmente considero que en el arte, que es en el ámbito en el que estoy, hay muchas posibilidades, que todos tenemos ese chance de expresarnos. A veces he sentido cierta censura, porque mucho del trabajo que estoy haciendo tiene que ver con el cuerpo, con poder despojar al cuerpo, por ejemplo, de esa carga sexual al cuerpo femenino, y poder mostrarlo, y que logremos que sea de manera natural. A veces he tenido que enfrentar cierta censura, ¿no?, de que no puede exhibirse en tal o cual museo. Sin embargo, creo que esa es esa labor que tenemos que hacer, ¿no?, como yo, que la hago como artista, que hablo sobre el cuerpo femenino, pues de poder lograr que sea visto de manera natural. Por su parte, Jeremy Domínguez Jiménez, con diagnóstico de cáncer en los dos pulmones, tuvo el valor para hacerse frente a esta situación, valorando lo que tiene a su alrededor. Yo creo que sí es un valor muy grande, pues sí, para enfrentar esta situación, y además que no cualquiera lo tiene, porque por el hecho de ser mujer, debe de ser el valor aún más grande que todavía un hombre, porque no nada más es este... Ahorita pues no tengo hijos, ¿no?, pero hay muchas mujeres que tienen hijos, y que es este... ver por ti, y ver por los hijos, y ver por todo, ¿no? Entonces el valor es muy, muy grande, y las fuerzas, más que nada. ¿Qué recomendaciones a las mujeres que tienen esa situación? Pues que nunca se decaigan, siempre traten de salir adelante, luchen, y que tengan algo por qué vivir, algo por qué estar luchando, y siempre estar en la lucha constante y nunca dejarse vencer sola. Por último, entregaron reconocimiento a Rosa Salazar García, de 41 años, comisariada ejidal de Casa Blanca, que ha trabajado por las mujeres de su comunidad, así como 120 ejidatarios. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.